Presuntos integrantes del cártel del Golfo, rindieron un homenaje a uno de sus líderes, identificado como el comandante Leno, abatido esta semana, en un enfrentamiento a balazos, en el estado de Tamaulipas. Fue a través de un video difundido en las redes sociales, en donde quedó reflejado el funeral del comandante Leno, a donde asistieron sujetos armados, quienes realizaron disparos al aire, entre los llantos y gritos de los presentes. Además, la despedida del narcotraficante, presuntamente de origen guerrerense, también fue acompañada de música de banda, mientras su féretro era deslizado con lentitud hacia una fosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.